Desde el día uno, cuando algunos dijeron, eres el más débil, y hoy eres finalista Con la posibilidad de convertirte en campeón de Survivor Ya soy un campeón, güey Todos son unos campeones, muchas felicidades Julio Para ti, el último collar de esta aventura, y estás directamente en la final Eres el segundo finalista Julio, disfrútalo Gózalo, presúmelo, siéntete orgulloso Eres un tremendo sobreviviente ¡Tenemos ya!